¿Cómo van a ser las tiendas en un futuro? Los hombres como siempre innovando ya nos quieren un acto carente. Para eso los traje a Tyler Young. Vamos a bañarse todos iluminados. La propuesta para el futuro es lucida intensa, arriesgada, muy expresiva, con colores drásticos y cortes de cabello geométricos. ¿Qué les parecieron todas estas tendencias? Vamos a tener que ser mucho más atrevidos para poder utilizarlas, ¿no? Yo me quedo con este. ¿Ustedes? ¿Qué les parecieron todas estas tendencias? ¿Qué les parecieron todas estas tendencias? ¿Qué les parecieron todas las 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 tendencias? ¡Gracias!